Buenas tardes amigos caballistas, amantes de la hípica en Costa Rica, gracias por estar con nosotros en esta hora de su programa Hablemos de Caballos y Más. Nos trasladamos casi 180 kilómetros hasta Nosara de Nicoya, para que usted el día de hoy con nosotros disfrute de un programa de casi que todos los caballos replicadores. Así que directamente desde Ganadería de Limar, vamos a ir a ver esta hora presente en la hípica en Costa Rica. Desde aquí le doy el pase a nuestro amigo Aldo Zignini. ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias mi amigo Kendall, muchísimas gracias a Dios y a usted amigo televidente que saque ese espacio para seguirnos viendo en este su programa Hablemos de Caballos y Más. Hoy aquí con nuestro gran amigo Eliezer Barrantes, propietario de todas estas lindas caballerizas. Eliezer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Don Aldo, saludos para usted, todo su equipo, Kendall y todos los televidentes que van a estar viendo un ratito el programa nosotros. Esperemos que les guste muchísimo con todas las ideas y ocurrencias que nos pueden venir, ¿verdad? Así es, porque eso es parte de nosotros. Eliezer, ¿cuándo inicia esa gran pasión que vos tenés por los caballos? Aldo, creo que como el gran porcentaje de todos los costarricenses que nos dedicamos al caballo costarricense de paso, a los aficionados, a los que somos realmente amantes de eso, pues nacemos por el gusto desde que estamos con nuestros abuelos, nuestros padres, cuando empezamos a andar con los caballos de la finca, cuando empezamos a molestar de carajillos, ¿verdad? Creo que de ahí nace, ahí queda y en algún momento despierta. En mi caso, en mi caso de mi familia, pues nace con un gran amigo, Alexandre Solís, un lazador muy conocido de la zona, que tiene su trayectoria como el azador y él poco a poco nos fue metiendo en el tema de los topes y los caballos y empezamos a despertar esa semillita que existía desde niño. Probamos caballos rotadores, probamos caballos repicadores y en definitiva nos quedamos con los caballos repicadores. Bueno, sí, eso ya todo el mundo sabe y reconoce tu trayectoria en todos los eventos que hay como uno de los mejores expositores que hay del caballo repicador. ¿Te fascina el caballo repicador en sí, y sea la raza que sea? Sí, bueno, primero que todo me alegra mucho escuchar eso, ojalá así lo piensen la mayoría de personas en Costa Rica porque es mucho esfuerzo, es una química que tiene que existir entre lo que queremos nosotros como dueños y criadores y lo que quieren también los montadores. El caballo repicador es el caballo por gusto de nosotros, el 100%, es lo que más nos llama la atención. Sin embargo, nos gusta mucho andar en exhibiciones, en topes, en competencias, que es muy importante y tiene que existir una química con los montadores, al grado de que a ellos les gusten los caballos que tienen, les guste trabajarlos, les guste tenerlos al 100% siempre y que cuando salgamos, hagamos un buen espectáculo. Ahora, aparte de eso, es algo importante. Dos jinetes que, bueno, que en lo personal reconozco de muy buen renombre que son Eric y que son Melchor. Yo creo que esa química que existe, tiene que existir ese binomio, jinete y caballo. Sí, es un tema muy interesante, ¿sabes? No solo es por las líneas que tenés, los caballos que tenés, las inversiones que hagas en los caballos. Creo que también tiene que ver mucho con los montadores que tengas. El tema de humildad, el tema de esfuerzo, el tema de tener sentimiento de competitividad. Nosotros que andamos, como decís, en la mayoría de competencias del país, es muy importante tener la química con ellos y estar enlazados al 100% en qué es lo que queremos. ¿Cuál es el objetivo primordial? Tener buenos caballos replicadores, bonitos y que cuando salgamos, hagamos un buen papel. Sí, yo creo que eso es parte de esa dedicación y esa pasión que tienen que sentir, como decís vos anteriormente, esa pasión que tiene que existir entre ese montador que lleva ese caballo. Porque a veces tenemos un montador, pero no es chiste esa pasión, esas ganas de que el caballo tiene que darlo más y que entra a una competencia a ganar. Sí, claro, creo que tenemos que motivarnos en las dos aceras, ¿verdad? Ellos nos tienen que motivar haciendo un buen trabajo, que cuando salgamos a competir lo hagamos de la mejor manera. Pues si no se ganó, pues hay que aprender de los errores. Igual nosotros como dueños tenemos que entender cuándo hay que ponerle un poquito más de cariño al asunto, cómo hacer los cruces de los caballos, cuándo invertir en un pocho nuevo. Y siempre dirigido hacia lo que nos gusta, que te repito, son los cayos repicadores, los que nos dan el placer en los toppers, los que nos dan el sabor, el bonito en la boca después de una competencia y celebrar, ¿verdad? Como se debe. ¿Qué hay detrás de esto, Elías? De todos estos caballos hay algo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, importante primero que la ganadería nació como uno de los proyectos más nuevos del grupo. Somos un grupo de empresas y de sectores de negocio que nos mantienen, que nos respaldan atrás y pues de ahí donde nace el poder experimentar con un sector nuevo como es la ganadería. Esto involucra ganado, involucra caballos. Con el tema de caballos hay que ser todavía un poco más fino, hay que tener bien definido tu norte, hacia dónde vas. En el caso de nosotros nos basamos en cuatro líneas, que son las que más nos gustan y las que nos han dado resultados. Trenero 2, que es la estrellita a nosotros, nos encanta. Le metemos un poquito de lujoso, le metemos un poquito de pando, que son líneas muy explosivas también. Y ahora queremos experimentar un poquito con el tema de caballos de la línea de consentido. Todo esto, como te decía anteriormente, viene respaldado del tema de las farmacias, que es nuestro primer negocio. ¿Farmacias? Farmacias de Limar. Tenemos tecnologías de Limar, es otro sector de mercado que nos dedicamos a la venta de internet, un poquito de televisión por cable, también tenemos las plazas comerciales, tenemos la escuela Limar, la Limar High School, que es la instalación en la que estamos actualmente, que llegan a complementar todo lo que tenemos atrás para empezar a experimentar con un nuevo sector de negocio como es la ganadería. Sí, toda una empresa constituida, una serie de empresas constituidas bajo el nombre, eso sí, que no se va de Limar. Correcto, nuestro nombre, Marca, se mantiene siempre y creo que se va a mantener, el Limar, que viene una mezcla de Eliezer y Marcela, que es mi esposa. Y somos los fundadores de esto y ahí estamos dándole para adelante. Bueno, yo creo que con esta breve historia, con esta breve introducción que acabamos de hacer, yo creo que no hagamos esperar a todos nuestros amigos televidentes que nos ven, todo lo que vamos a ver de este lindo lugar y muchísimas gracias por permitirnos pues estar hoy aquí en este lindo lugar. Vamos para adelante Aldo, tenemos una sorpresa, esperemos que les gusten con la parte de los replicadores, algo que tal vez siempre hemos querido hacer y hoy se va a prestar el momento para hacerlo. Entonces, vámonos. Buenas tardes amigos televidentes, desde su programa Hablemos de Caballos y Más, propiamente de Nosara en Ganadería de Limar, iniciamos con esta hermosísima exposición de caballos del día de hoy, mi amigo Aldo. Así es, gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, con aventurero, padre olvido, madre campanera, color tordo, costarricense de paso, ocho años, ganadería de Limar, Eric Mora, quien lo monta y su propietario, Eliezer Barrante. Eliezer, buenas tardes. Buenas tardes Aldo y Kendal, primero que todo muchísimas gracias por venir a Nosara, a acompañarnos, es un viaje un poquito largo, pero todo es una experiencia, el lugar es muy bonito, no es que sea acá, pero tenemos atractivos muy interesantes en la zona y pues esperamos atenderlos de la mejor manera y que la gente que está en las casas también disfrute un momento agradable. Qué bonito ejemplar, hablarnos un poco de la genética, de su morfología como tal y también del jinete, porque estamos viendo un trabajo muy bonito en pantalla. Sí, bueno, importante recalcar, nosotros propiamente como de Limar, y hablo de mi familia, de mi hijo que es un gran apasionado también de los caballos, un rato va a estar por acá, nos ha gustado muchísimo el animal con energía, específicamente el caballo repicador, todos los que tenemos van en la línea de repicadores, o la gran mayoría, por lo menos el 80% de nuestros caballos son hacia la línea de repicadores, y aventurero es un ícono de nosotros, es un ícono de la ganadería, caballo con muchísima energía, un caballo entero que es importante recalcar, muy balanceado, muy bien mecanicado en la tabla, en su ejercicio, es un caballo muy espontáneo y muy seguro en lo que está haciendo. Algo muy importante que dijiste anteriormente, un garacho prácticamente como un capón, con una mansedumbre increíble, pero con unos movimientos que se revienta, como diría yo. Sí, importantísimo, yo lo he sacado varios topes y les digo, se disfruta como ninguno, es un caballo que te responde todo el recorrido del tope al 100%, y hasta unos fresquitos, me he tomado a la par de yeguas, y el hombre se comporta a la altura, a la altura, que es algo que vale muchísimo, el marciudumbre es un animal. Sí, claro que sí, algo que bonito es el plan, le estamos viendo. Exactamente, y aparte es un costarricense de paso, de esos bonitos, elías de lo que hablabas, la clase de caballo que te gusta, el repicador, por eso ya sos reconocido yo creo a nivel nacional, principalmente por eso, y aparte de eso, un jinete que le encanta este tipo. Sí, en realidad me declaro apasionado de la raza costarricense de paso, nuestro caballo, me encanta, y ahí uno va escogiendo cuatro o tres líneas que son las que más se amoldan o se acudan a las necesidades o las características que nos gustan, en este caso la energía, el repic, un caballo que no hay que estarle insistiendo, más bien hay que frenarlo un poquito en algunos casos, un caballo que tiene expresión, un caballo que se ve lindo, y por supuesto que nos permita también competir en tablas como lo hacemos a nivel de país, hemos competido casi en todas las competencias a nivel nacional, Eric nos apoya muchísimo en eso y nuestro otro montador que es Melchor, son dos montadores que les gusta mucho el tema de competir, son personas que les gusta estar en esa parte del caballo que está en ese paso y pues nosotros también hacemos el complemento de esta parte. Bueno, yo creo que estamos iniciando hoy un programa de primera calidad donde vamos a tener caballos de primera clase, sigamos con más. Sí, gracias a Farmacia Elimar. Bueno, continuamos, gracias a Farmacia Elimar, con Zeus, padre Antón, golondrina la madre, un chele de raza costarricense de ocho años, ganadería Elimar, Eric Mora, y Eliezer, un bonito chele, como decimos nosotros. Sí, pues dice que no hay chele malo, ¿ah, Aldo? Eso es cierto. Esperamos que sea cierto y no nos defraude el caballito. Este caballo interesante, tiene una historia larga, caballo que fuimos a traer bien lejos, igual que aventurero, lo traemos del lado de Pérez de León, por medio de uno de nuestros montadores, el famoso Melchor Carbone, un gran amigo, él lo conocía, él conocía a la dueña, y pues un día hicimos arranque y nos fuimos por el caballito, y no defraudó. No defraudó, bueno, que yo creo que es de las partes, de la línea que más te gusta a vos, de ese caballo, como decimos nosotros, ese costarricense de paso, y como decía un gran amigo mío, de esos ganosos, de ese repicador que, como dice, le sobra la sangre, que la muestra nuestro caballo de raza costarricense de paso. Sí, como les mencionaba antes, en realidad, pues, todos los caballos de nosotros son costarricenses de paso, un caballo de mucha energía, mucha expresión, y muy alineados hacia lo que nos gusta. Él tiene mucho de la parte de padrino, hay dos líneas de lava padrino que nos gustan muchísimo, por el sabor, por el picante que tienen. Una de ellas es Trianero, que nos encanta muchísimo, y hay otra línea ahí, digamos que Carasucia, que nos empieza a interesar un poco, por medio de un amigo ahí, que empezamos a comentar de esa línea, y pues ahora nos está empezando a gustar. Sí, ese famoso Carasucia, que estuvo, bueno, antes de morir, que se fue a Pérez de León, estuvo ahí en la Junta de Vangares, con nuestro amigo Macho Cayán, que el cordial saludo para él, y ahí se fue Pérez de León, ya de 27, 28 años, donde fue a morir, mejor dicho, yo creo. Sí, Carasucia, bueno, lo que hemos andado investigando, lo poco que he andado detrás ya de la línea, falleció hace poco en Pérez de León, de hecho hay unas crías pequeñas allá, él, Zeus en este caso, es nieto de Carasucia. Sí, de Carasucia, que viene de la línea de padrino, que viene de Froilán, que se llevaron para México, tiene toda esa línea, de que usaba mucho Luciano Belches, que era la línea esa de padrino. Correcto, y ves que es un caballo que no defrauda en lo que nos gusta, él le gusta hacer bull en la tabla, es un caballo que le gusta competir, en los topes es un caballo que no afloja, caballo que se disfruta muchísimo, por más que haya caminado, ya el hombre siempre responde cuando uno lo busca. Bueno, yo creo que con estas lindas imágenes, y gracias a Perfumania, continuamos aquí más desde Ganadería Limar, en Nosara. Bueno, continuamos aquí desde Nosara, gracias a Tecnología Limar, juguete, padre Garavito, madre desconocida, un retinto costarricense de paso, 10 años, bueno, Ganadería Limar, Eliezer, nuestro propietario, Eric Mora, quien nos monta. Desde, seguimos en una línea, de esos caballos bonitos, de ese costarricense de paso, como decimos nosotros, ya refinado, y un retinto. Sí, Haldo, bueno, seguimos en el tema de los caballos repicadores, es un caballo cortito, lo ves, compacto, muy bien puesto de cabeza, y te soy honesto, es el primer caballo repicador que nosotros compramos, es un caballo muy querido por esta situación, caballo donde aprendió a montar, pues yo prácticamente, aprendió a montar mi hijo, que era el que lo andaba por todos lados, y tengo toda la fe, de que mi hija de 4 años, aprenda a futuro, a montar en él. Este fue el caballo que te impulsó, a seguir la línea de repicadores, o ya te gustaba, antes de tener este caballo. No, la línea de repicadores, bueno, empezamos el tema de los repicadores, por una amistad, Alexander Solís, un lanzador conocido de la zona, él fue el que me inculcó, el tema de los caballos repicadores, ahí empezamos a salir un par de veces, y me empezaron a gustar, pero definitivamente, cuando llegó Juguete, nos dio, me dio la estocada final, caballo, como te digo, muy compacto, disfruta muchísimo los topes, todo el mundo tiene que volver a este animalito, cuando va a un tope, porque suena riquísimo el pavimento. Entonces, él terminó de darnos como la estocadita, a empujarnos al precipicio, ¿verdad? A empujarse por esa línea, que yo creo que bueno, que ya todo el mundo, y eso todo el mundo lo sabe, que a nivel nacional, sos reconocido, a nivel nacional, todas las competencias, por ese tipo de caballo, por esa clase de caballo, que lleva siempre. Sí, pues, como dijimos antes, somos apasionados de los repicadores, y nos gusta competir, tanto a nosotros, como a nuestros montadores, Mechor y Eric, creo que, que nos apasiona, ir a las competencias, y a pelear, ¿verdad? No solo a competir, sino que nos gusta ir a pelear, y para eso, hay que tener los caballos, bien entrenados, bien trabajados, y pues, bien en todos los sentidos. Sí, yo creo que esa es la gran confianza, que tiene Eric con vos, que es un muchacho apasionado, a eso, que le apasiona, vive y lo siente, porque eso, hay que tener esas cualidades, yo creo. Totalmente de acuerdo, Aldo, creo que en algún momento, lo hemos conversado, tiene que ver química, con los caballos, con el montador, con los dueños, estar entonado, en qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, hacia qué lado queremos caminar, así como un criador, define sus líneas para crear, creo que el tema de competencias, también tiene que estar uno muy seguro, de qué es lo que anda buscando, qué es lo que te gusta, y estar muy de la mano con el montador. Ok, continuamos, gracias a Funeraria Villa Sueños, aquí desde Nosara. Amigas y amigos, de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández, y estoy aquí, para invitarle, a que sintonice, Punta Arena, su historia, y su gente, cada jueves, al ser las 8 de la noche, el espacio, separado, para hablar, de los acontecimientos, importantes de Punta Arenas, y para resaltar, a hombres y mujeres, que con su actuar día a día, hacen grande, a nuestra provincia. Les habla, la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos, en su programa, Vida y Salud, todos los jueves, a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV, la forma diferente, de hacer radio. Doble y hacer, qué calidad, de caballos replicadores, estamos viendo esta tarde, por acá, y seguimos, con este hermoso, ejemplar, de nombre Dorado, su padre, Canario, su madre, Carbonera, este es un vallo, de esos que nos encanta, ver en cualquier escenario, Costa Rica, Costa Ricense de paso, 11 años de edad, Eric Mora, y su propietario, el señor Eric Eliezer, Barrantes, Eliezer, qué bonito ejemplar. Muchísimas gracias, que nací, es un ejemplar, que mezcla, dos cosas, que cuesta encontrar, o que todos queremos, como criadores, verdad, color, belleza, y movimientos y energía. Sí, si nos vamos un poco, a su morfología, viéndolo, donde lo que queramos ver, es como quien dice, es una muñecada, esos cuatro cabos blancos, careto, esas orejas atentas, ese barril bien perfecto, esos cuartos bien definidos, qué hermoso ejemplar. Creo que lo definiste muy, muy bien, las orejitas atentas, orejitas pequeñas, unas orejas muy, muy elegantes, la cabeza bien puestita, y algo particular que cuesta encontrar, un caballo vallo, con cuatro cabos blancos. Sí, es muy difícil. Este caballo, Quendal, es el padre de Aldebarán, un potro alazán que tenemos, el que te decía, que está ahorita preñada, la yegua anterior, la cholita, dos caballos, con muchísima línea, las que nos gusta, con muchísima energía, y que esperamos ver, un lindo fruto, verdad. Eliezer, hay que tener, no solamente conocimiento, sino esa energía, para poder hacer, esas mezclas, que vos querés. Creo que tenés, dentro de tu ganadería, ejemplares, para poder desarrollarle, a la hípica, a futuros ejemplares, de primera calidad. Pues en realidad, lo que andamos buscando, es ese sueño todo creador, ahora que estamos, un poco más metidos, en la parte, de la cría. Basados, y esforzados, en cuatro líneas importantes, trenero, trenero 2, que es la línea, que más nos gusta, la de padrino, pando mansión, con rocillo, nos gusta mucho, por la energía, nos empieza a gustar, la línea con sentido, por el corazón, sin embargo, igual hay que tener, mucho sentido, en cómo hacerlo, verdad, cómo hacer las mezclas, cómo cruzarlo, y por ahí, estamos metiendo, ahora un poco, la línea de lujoso. Sí, como que dice, una delantera de lujo, diría yo, o sea, hay donde escoger, y aquí vemos en pantalla, el resultado, si nos vamos a los movimientos, de ese caballo, un caballo que va marcando, su ejercicio, casi que a la perfección, bien marcado, con esa energía, con esa fuerza, con ese empuje, y lo más importante, lo más importante, como lo decíamos anteriormente, caballos dóciles de boca, atentos, a lo que el montador indique. Correcto, hasta el niño mío, lo anda de los 10 años, es un caballo, que lo ha disfrutado muchísimo, entonces, creo que eso demuestra mucho, la facilidad del animal, para mostrarse, para andarse, y para explotarse, que también es importante, que un dueño, pueda aprovechar al máximo, un caballo, un tope, no solo un montador, en una competencia, como lo vemos ahora, y pues que es un complemento, al final, Dorado nunca nos queda mal, en una competencia, siempre saca el pecho, y nos deja bien arriba, que es lo importante. Sí, claro, yo creo que con estas hermosas imágenes, vamos a ir a ver, algo muy interesante, que en casi 70 programas, de Hablemos de Caballos, y más nunca lo hemos tenido, cuatro replicadores, a un mismo son, a un mismo ritmo, de tu ganadería, para que la gente se deleite, de ver esos caballos, de primera calidad. Muchísimas gracias, que nos vamos a ver como nos va, algo nuevo, algo innovador. Estamos innovando. Sí, sí, tenemos, y gracias a Dios, bastantes caballitos replicadores, que les gusta la tabla, entonces vamos a ver, cómo nos va con el experimento, en un rato. Bueno, vamos a que la gente, esté ansiosa, de ver esto, que viene a continuación, y seguimos con más. Bueno, continuamos, desde Nosara, Caballerizas, Mairena, en Quebrada Grande, de Liberia. Nosotros, un retinto, un retinto costarricense de paso, de cuatro años, su jinete, Johnny Mairena, su propietario, Leandro Fein. Buenas tardes, Leandro. Mucho gusto, ando aquí, para servirles. Leandro, un bonito, costarricense de paso, retinto, de esos reticadores. Sí, señor, bueno, primero, quiero, agradecerle a, mi amigo, Lieste Balante, por la instalación, aquí, en Nosara, ¿verdad? Y, bienvenido, para usted. Bueno, Leandro, la pasión por los caballos, ¿cuándo inicia esa pasión usted, aquí en Costa Rica? Bueno, Lealía hace, como cuatro años pesados, con la, cuestión de caballos, y, ahí vamos, poco a poco, van gustando, y va, cada día, ni cómo. Bueno, en una confianza, con un gran jinete, de la descendencia, de los Mairena. Los Mairena, bueno, usted puede ver, en la cámara, ahorita, ese caballo, es bastante nuevo, tiene cuatro años, y, está haciendo, el Johnny Mairena, ahí, con, toda la paciencia, ¿verdad? Y, yo creo que, ese es, el estilo, que nos gusta, como, que le gusta, el caballo costarricense, de paso, el caballo repicador, que decimos nosotros, ese caballo ganoso, ese caballo sangrino. como dice, ese, a favorito de uno, ¿verdad? En costalista de paso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Leandro, bueno, sí, qué más que hablar de, de la descendencia de Mairena, de, de Johnny, de nuestro amigo Mairena, allá en Guapiles, para él, el cordial saludo, y toda su familia, que sabemos que, que son muy buenos, jinetes de caballos, en este país, y yo creo que, eso es lo más importante, confiar en gente, que conoce, de caballo. Sí, señor, bueno, ya hay, con solo apellido, ¿verdad? que trae, los Mairena, y, yo creo que ese, ya hay, trae la sangre, de ellos, que les gusta, a los caballos, repicador, ¿verdad? que se mueve, un caballo ahí. Bueno, yo creo que, con estas lindas imágenes, y aquí desde Nosara, gracias a Perfumania, continuamos con más. Bueno, continuamos aquí, desde Nosara, gracias a Supermercado, Rinde Más. Desde, Caballerizas, Mairena, en Quebrada Grande, de Liberia, con Tornado, un azulejo costarricense, de paso, de ocho años, quien nos monta, Johnny Mairena, y su propietario, Leonardo Fein. Leonardo, un bonito ejemplar. Ando, nuevamente, un gusto, estar por aquí hoy, ¿verdad? Es que, sí, bueno, el caballo, que estaba viendo, ahorita, un caballito, azulejo, viendo que está, trabajando en las tablas, es, bueno, un caballo, ordenado, trabajo. Sí, un caballo, Leandro, que yo creo que, por eso, es dárselo a personas, de ese tipo, como lo que es, nuestro amigo, Johnny, un caballo atento, a la disposición del jinete, colita parada, un repicador de esos que nos gusta, un cuello bien metido, un caballo bien hecho, yo creo que eso, es lo que a cualquier dueño, de caballo le gusta, ver un caballo, bien puesto, y bien hechito. Sí, señor, es que, le he liado, bueno, ese caballito, como, uno siendo alegre, cuando ir trabajando, un tope, una, un taura, su enancia, es un caballo, que nos gustan, aquí, cosas ricas, ni como. Yo creo que esos caballos, como decimos nosotros, pura vida, para andar a los topes, disfrutarlo, que yo creo que ya pronto, podemos, darnos ese gustito, yo creo, de volverlos a sacar. Sí, bueno, por ahí, está escuchando, que, en diciembre, lo va uno, bueno, tirar para la calle, como dicen. Así es, Leandro, yo creo que, que eso es lo que a usted, le ha gustado, bueno, de este país, le ha gustado esto, yo creo que eso es parte, de lo que se vive aquí, y yo creo que usted lo disfruta. Sí, claro, yo, bueno, la gana que tengo, montar el caballo, ni como, que sea, un repicador, verdad, ni como, es que nos va, nos gusta, caballo repicador. Bueno, yo creo que continuamos, gracias al supermercado, Rinde Más, aquí, desde Nosara. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos, el personaje de la semana. Bueno, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros, en este, su segmento, el personaje de la semana, para nosotros, un placer conversar el día de hoy, con el señor, Eric Mora Zanabria, un joven emprendedor, en lo que es la hípica, en Costa Rica, Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias, don Kendall, y muchas gracias, al Radio Puerto TV. Qué gusto tenerte, caballos y Más. Igual, para ustedes, muy agradecido, por la oportunidad, y hoy, bueno, estamos en Nosara, y aquí, con mucho calor y todo, trajimos los caballos, a la ganadería de Limar, a don Eliezer, y toda la familia, muy contento, y, digamos, a disfrutar, a disfrutar, y a ver caballos. ¿Cuándo empieza esa pasión, por los caballos? Contanos un poco. Bueno, desde que me acuerdo, de chiquitillo, mi papá, siempre ha tenido caballos, yo pienso que él, siempre ha sido el hombre, apasionado por los caballos, correr cintas, y siempre, pues, un caballo bonito, fino, y bien cuidado, siempre ha sido, él nos inculcó, a mi hermano y a mí, siempre eso, los caballos. Empezaste como todos, limpiando las cuadras, con los caballitos, mansitos. Yo siempre he creído, que, que no sabe limpiar una cuadra, o bañar un caballo, o con solo ver un caballo, si está enfermo, no, no se puede montar un caballo, porque hay cosas primordiales. Algo importante, que tu niñez, que te haya marcado la vida, algún recuerdo bonito, para que nos compartas, con los amigos televidentes. Pues, son tantas cosas, porque yo pienso que, todas las personas, tenemos historias, y somos forjadas, por eso, pero, sí, sí, los caballos, correr cintas, teníamos varias yeguas, teníamos aventuras de caballos, que uno, pues pucha, nunca olvida. Prácticamente ahí perdiste el medio, el miedo. Sí, sí, salir de la escuela, y esperar que sonara la campana, para en aquel momento, que era una campana en la que sonaba, ahora ni sé, todo ha cambiado tanto, pero, ir a donde estaban las yeguas, que teníamos, y había que ir a soltarlas de mi casa, un portrerito que había en las tardes, y era la ilusión de uno, montarse a caballo y a pelo, es que ahora todo es diferente. Se disfrutaba mucho. Después surgió la idea de mi papá, tenía un amigo, un amigo que en paz descanse, el tenado Isidro Rivera, que él era el entrenador de caballo, por cierto, muy bueno en aquel momento, y desgraciadamente murió muy joven, entonces vino esa espinita por los caballos, ya de paso y eso, entonces de ahí yo pienso que fue jalando la cosa, fue jalando la cosa, fue jalando la cosa, y después, crecimos con caballo. Escenarios importantes que ya has visitado en Costa Rica, representando la IPCA. He tenido oportunidad, sí, de trabajar, voy a presentar caballos en lugares muy, muy, muy bonitos, Liberia, la Expo Pocosí, en Campo Ayala, en San Carlos, o sea, lugares que uno, y gracias a Dios nos ayudían siempre. Siempre que uno habla un poquito de caballos, el tema es muy grande, obviamente podemos hablar de muchos puntos de vista, yo siempre he tenido el criterio que cada montador tiene un gusto personal por una raza, hablarnos un poco. sí, sí, uno, en lo personal uno se inclina por los caballos, a mí me gusta el caballo costarricense, paso por la energía, el caballo temperamental, que usted se monte y, de las cosas tristes, para mí es montarse un caballo y estarle pegando, para que camine, o con las espuelas, no, es poquito, empuje y vámonos, pero, muchas veces, pues cuestiones del trabajo, y ser profesional uno lo amerita, trabajar caballos, y una cosa es la chura en caballo, y la otra cosa es lo que a uno le guste, porque hay veces que hay que hacer lo que a uno le toca hacer, pero me inclino y me gusta, el caballo costarricense, paso, el caballo criollo, el caballo más sangrino, el caballo más llevadero, más vivo, pero, todo lo que tenga que ver con caballo me gusta. ¿Es por hoy el sostén familiar tuyo, el negocio de los caballos? Sí, 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 posiblemente, de ahí no sé, hasta donde Dios me preste vida, creo que, que con eso moriré, yo, nosotros tenemos unas cuadritas, en un rancho redondo, y vivimos de eso, vivimos de los caballos, de ahí sostengo una hija que tengo, y, y pues de ahí uno, vive contento. ¿Involucrada toda la familia, en el ámbito de caballos? Desde tus hermanos, contanos un poco de eso. Este, bueno, al menos, este, los caballos, hemos tenido proyectos con animales, tenemos una yegua, que ya, se nos ha hecho un poco, viejita ya la chispa, que, la hemos llevado a varios lugares, fue campeona nacional dos veces, campeona en Guapil, bueno, varias, varias, ha ganado varios proyectos, y, y siempre visitarnos, a, a las competencias, mi mamá, mis hermanos, y todo, entonces, se hace como un grupo de familia, de apoyo, que uno siempre agradece. Alistamos la torta de huevo, y nos vamos para el evento, toda la familia disfrutar. ¿Qué hay que comer ahí, en la, en la final, y, y hemos salido contra gente, que posiblemente, hasta tenga mucho dinero, o no tenga nada, y todo, y hemos salido nosotros, con nosotros tranquilos, y, hemos ganado, y hemos perdido, pero, lo importante es que, la gente, la familia esté unida ahí, y hemos compartido bonito. brevemente, ¿cómo te ves a futuro, como hacedor de caballos? Pues, yo pienso que uno siempre piensa, en creer, en crecer, perdón, y, 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 en, en, aprender cosas mejores, ¿verdad? Ahora, yo pienso que la doma de caballos, ha cambiado, para bien, y para mal, porque hay gente que sabe mucho, y, con cosas muy nuevas, y hay gente que sabe mucho, y implementando cosas nuevas, que no han servido, entonces, como hacer esa mezcla ahí, de lo que sirve, y, de lo que no sirve, para ir mejorando, y, y, pues, crecer, y, y, tratar de, tener una estabilidad, porque, lamentablemente, esto es un negocio muy inestable, a veces tenés mucho, a veces no tenés nada, gracias a Dios a mí, ahora, vidas que con la pandemia, y esto, el trabajo no me ha faltado, y le agradezco mucho, a, a los clientes que tengo, porque, han sido conmigo muy fieles, y, meramente uno tiene que agradecerle, primero a Dios por la salud, primero a Dios, a la familia, por el apoyo, y después los clientes, que uno lo sostiene, ¿verdad?, porque usted es un cliente, y, y yo pienso que también, es la atención, y, y la calidad, de la atención que se le da al cliente, y él va siempre a estar fiel ahí, claro, pero, tratar de mejorar, crecer, y tener una estabilidad, a quien, a quien no le gusta tener cosas mejores, y tratar de, tanto como las instalaciones, como la calidad de caballos, como, como la vida personal, ¿verdad?, yo pienso que todos buscamos eso, claro, yo creo que con vos, duraríamos un montón conversando, el espacio, del tiempo, nos aprieta un poquito, pero, quiero agradecerte, de parte de toda la familia, caballos y más, poder compartir con vos, esos breves minutos, don Kendall, muchas gracias, y para ustedes, un gusto, y espero que, no sea la última vez, que nos veamos, y, y sigamos adelante, agradecerle a, a todos mis clientes, bueno, en especial a, a ganadería de limar, porque, porque, nos trajeron hasta aquí, y aquí estamos, en los ara, muy largo, del pueblo mío, una cosa diferente, pero, gracias a Dios, todo ha salido bien, y, y agradecerles por la oportunidad, y ahí vamos, para adelante, muchas gracias. Muchas gracias, seguimos con más. Este fue, el personaje de la semana, aquí, en tu programa, hablemos de caballos y más. Bueno, continuamos aquí, desde Nosara, con Cusqueña, padre Atrello, madre Primavera, Chele, costarricense de Paso, de dos años, propiedad de Ganadería de Limar, Quienajala, Julio Mora, y hoy, quien nos acompaña también, desde Nicoya, el licenciado Humberto León, buenas tardes. Buenas tardes, Saldo, buenas tardes, Eliezer, muchísimas gracias, por la invitación, aquí, desde este bello lugar. Eliezer, una bonita ejemplar. Sí, buenas tardes, señores, aquí seguimos compartiendo, parte de todo el día, verdad, en Ganadería de Limar, y en Osara propiamente. Sí, lo que les decía anteriormente, para tener un buen replicador, que es la línea de nosotros, tenemos que sacar buenos animales, y tener buenos animales. La Cusqueña es una línea, que nos gusta muchísimo, de tres descendencias, muy, muy movidas, y que van en la línea de nosotros, Trianero 2, Medidas Blancas, y un poquito de Campanero. Yo creo, licenciado, que como decía el dicho, y como dice el dicho, no hay chele mala, y cuesta que sea así. Cómo no, Aldo, estamos en presencia, de una, una potranca, sumamente femenina, muy representativa, de la raza, una potranca, con inserciones, muy, muy correctas, y sumamente expresiva, con un desplazamiento, de esa rodilla, bien arriba, como nos gustan, los caballos para ring, una potranca, con una pisada, y como ven el posterior, hacia adentro de la masa muscular, una yegua, muy balanceada, muy equilibrada, para la edad que tiene, pues estamos en una edad, donde es un animal, muy joven, todavía está en etapa de formación, y ese desplazamiento, fluido, sin, sin tranquear, sin equivocarse, eso, demuestra, que no solamente, es un animal con temperamento, sino, como dijo, don Eliezer, las líneas, y la genética, se representan, en la funcionalidad, de este animal. Yo creo que eso es parte, de lo que busca, pues, la ganadería, y aparte de eso, pues, tener un buen jalador, porque también, hay diferentes, que hay jaladores, que no ayudan, a que esto vaya creciendo. Sí, claro, hay que, obviamente, encontrar, el, el, el timer, verdad, de lo que nos gusta, y por supuesto, los muchachos saben bien, que están haciendo, ella, es una, una potranca, muy gracia ahora también, lo que decía, mi amigo Beto, pero, también, un animal, con muchísima energía, que apostamos también, al tema de repique, a seguir sobre nuestras líneas, al tema de tabla, al tema de competencia, nos apostamos, hacia los dos lados, buenos animales, representa, probablemente, buenos animales de competencia. Bueno, yo creo que, con esta, linda descripción, vamos a continuar, gracias a Farmacia Elimar, viendo más caballos aquí. Amigas y amigos, de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández, y estoy aquí, para invitarle, a que sintonice, Punta Arenas, su historia, y su gente, cada jueves, al ser las 8 de la noche, el espacio, separado, para hablar, de los acontecimientos, importantes de Punta Arenas, y para resaltar, a hombres y mujeres, que con su actuar día a día, hacen grande, a nuestra provincia. Les habla, la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos, en su programa, Vida y Salud, todos los jueves, a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV, la forma diferente, de hacer radio. Continuamos, aquí en Los Árabes, gracias a Farmacia de Limar, con Sandunga, inspirado del padre, Moronga la madre, un mosqueado, costarricense de pasos, siete años, de ganadería de Limar, y quien nos monta, un jinete, muy reconocido, Melchor Calvo, que nos puede decir usted, Elías, el primero de esto. Sí, primero Aldo, para comentarles, un poquito de la genética, ella por parte, del padre de Inspirado, que tiene un poquito, de Relicario 2, y tiene un poquito, de Padrino, por parte de la Cañita, y del lado Matero, la Moronga, que tiene, la parte que más nos gusta, Trianero 2, hija de Farao, Farao, hija de Trianero 2, una yegua, con muchísima mecánica, en realidad, también la vamos pensando, hacia el tema de Padrearla, con todas las líneas que tiene, tenemos muchísima fe, en que nos va a dar, hijos muy interesantes, una yegua apenas, de siete años, ahorita en ese momento, debería estar ya cargada, de un caballo, que tenemos, que se adquirió hace poco, Cayo Monaco, que ahora lo vamos a ver, más adelante. Licenciado, una bonita costarricense de paso. ¿Cómo que no? Aldo, esta es una yegua, que donde quiera usted verla, en cualquier parte del mundo, ella le va a hacer, una proyección de nuestra raza, una yegua redonda, una yegua con buena capacidad, de barril, para proyectarse como reproductora, poderosa de cuello, una yegua de muy bonita cabeza, como lo decía Eliezer, muy al estilo de los Anitzios, esta yegua, tiene la cañita, verdad, de a su abuela, hermana completa, de Trianero 2, entonces, son parte de las líneas, que a la ganadería, le han gustado, y me parece muy bien, que haya ido, definiendo, una línea de ejemplares, como esta yegua, una yegua con energía, con esa rodilla, ese brazo, hacia adelante, con energía, muy armoniosa, una yegua fuerte, y una yegua, como tiene que ser, un ejemplar, de la raza costarricense de paso. Yo creo que, algo que se va creando, y se va buscando, dentro de esto, de la raza costarricense de paso, ya vemos, como decíamos anteriormente, una yegua refinada, una yegua atenta, esas orejas paradas, ese cuello perfilado, esa yegua corta, ya con una estatura, una buena estatura, como para apadrear, y crear, esa raza refinada, de nuestra raza, de nuestra raza, que nos orgullece, a nivel internacional, y mucho más nacional. Sí, creo que igual, hay que tener el norte, definido, en algún momento, lo conversaba con Beto, en alguna conversación, que conversamos mucho de caballo, y cuáles son las líneas, que te gustan, qué es lo que querés, qué es el objetivo, que esperas, verdad, y ella mezcla, una de las cuatro líneas, que más nos gustan, que en algún momento, también conversamos del programa, que estamos metiendo, un poco de Trenero 2, que es nuestra línea preferida, refrescando con lujoso, metiendo un poquito, con sentido, por el corazón, y de vez en cuando, un preguito, lo que es Pando de Mansión, por el tema, de la energía, y la expresión que tiene. Bueno, yo creo que, sin antes, no saludar, a una gran amiga, que nos ve todos los sábados, y siempre está pendiente, nuestro programa, para nuestra amiga Lilia, allá en Miramar, para ella, el cordial salud, de parte de Hablemos de Caballos y Más, y continuamos, gracias a Perfumania. Continuamos, en Ganadería y Mar, sin antes saludar, a don Diego Quirós, desde Esparza, el famoso Pepinón, de parte de Hablemos de Caballos y Más, con Mónaco, Haz de Oro del Recreo, Curiosa 2, un tordo costarricense de paso, seis años, de Ganadería, Elimar, Eliezer, y Quieno Monta, Melchor Calvo, y traído, exclusivamente aquí, a esta ganadería, a este lugar, desde Pérez el León. Sí, Aldo, es un viaje entretenido, desde Pérez el León hasta Nozar, son más de cinco horas, y Mónaco, es la última adquisición que tuvimos en caballos, es el último animal que hemos comprado, lo compramos por dos razones, tiene un pringuito de padrino, él es hijo de Oros, que de Oros venía de la coqueta de padrino, tiene un pringuito de talacari, y tiene bastante de consentido, viene de Curiosados, que la línea de Curiosados es consentido, que es lo que le hablaba también en la otra parte, cuando estuvimos allá con los caballos replicadores, que sentimos que consentido, nos está dando muchísimo corazón, muchísima energía, y no aflojan, entonces queremos agregarle un poquito eso, a las líneas que estamos sacando, a los pochos que estamos sacando, y ahí fue donde el caballo calzó con nosotros, ahora tiene muy buena descendencia, o por lo menos lo que nos gusta a nosotros, y tras de eso, es un caballo que le gusta a la fiesta, es un caballo que usted lo reúne, es un caballo enérgico, un caballo que lo trae natural, y pensando en que en algún momento también, lo podemos hasta proyectar, para una posible trabajo en tarima. Licenciado Humberto León. ¿Cómo no? Estamos al frente de un caballo muy joven, un caballo que todavía no llega a su madurez, muy, muy, muy bonito, un caballo muy representativo de la raza, enérgico, con ese brazo arriba, muy bien acompañado con el posterior, una cola airosa hacia atrás, muy bien enseñada, con unas crines muy finas, muy propios de la línea consentido, es decir, un caballo como lo apunta Eliezer, era un caballo con líneas peninsulares, y le voy a decir una cosa, yo conocí la abuela paterna de este caballo, se llamaba La Coqueta, una yegua que fue de don Isaías Álvarez Murillo, que en paz descanse, y era una yegua... Con eso es Ayo. Correcto, una yegua estupenda para la calle, una yegua con mucha energía, repicadora a morir, y en El Nieto, ahora apreciamos en corto, en un breve pasaje, ese aire en corto, que tanto le gusta a Eliezer, sin embargo, es un caballo que es de mucha mecánica, en la raza costarricense de pasos, como lo pueden ver, eres muy metido en el pasotrote, y algo que les voy a apuntar, es un caballo muy, muy, muy sabroso de silla. Bueno, yo creo que, con estas imágenes que están viendo, pues vamos a continuar, viendo más, de esta linda ganadería, aquí gracias a Farmacia Elimar. Bueno, continuamos en esta hermosa tarde de caballos, con este hermoso ejemplar, de nombre armónico, su padre Purisco, la madre Tormenta, un costarricense de paso, de cuatro años, dos meses, su propietario, el señor Jorge Jiménez, el famosísimo Chucheca, y lo monta el señor Johnny Mayrena. Mi amigo Chucheca, qué hermoso ejemplar. Muchas gracias, Kendital, muchas gracias, sí, la verdad que, muy contento con el potro, es un potro nuevo, es muy nuevo, Kendital, le tengo mucha fe, y ahí va el procesito, humildemente, Johnito lo lleva ahí, paso a paso, y contento con el proceso, como va, como va el potro, la verdad. Humberto, eso es lo que buscamos nosotros, en el costarricense, esos movimientos, y eso, que se ve lindísimo, aquí en Cámaras, ¿verdad? Bueno, este, estamos en presencia, Kendal, él es pinto costarricense, no sé si pueden apreciar las manchas, verdad, es un caballo muy guapo, un caballo, con unas inserciones, muy limpias, con una cabeza, muy masculina, pero, de líneas muy suaves, vean qué vivacidad, del caballo, en sus orejas, un caballo, con una capacidad ósea, este, muy deseable, caballo enérgico, un caballo, con mucho asiento, porque es un caballo, de paso, verdad, es un caballo, muy joven, es un pocho, en realidad, es un adolescente, verdad, y es un caballo, que muestra condiciones, muy, muy, muy interesantes, para el tipo racial, de lo que está pidiendo, la raza pinto costarricense, verdad, es un caballo, de muy buena talla, y yo lo veo con muy buena proyección, y con una genética, muy interesante, verdad, al venir de Purisco, y Tormenta, pues trae lo suyo, verdad, mi amigo Jorge, sí, 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 y también, tiene a Cisnes, verdad, Cisnes es el abuelo, por parte, de esa línea, en realidad, como te repito, Candy, él está en proceso, él está en proceso, hay que darle tiempo, y paciencia, que los caballos son de paciencia, todos sabemos de que, los caballos, este, hay que darles chance, para que puedan, definirse bien, verdad, él todavía no está definido, si va a ser trotador, o repicador, Yonito, nada más lo anda, para adelante, y lo que Dios quiera, verdad, Humberto, podemos ver a futuro, un caballo de esos, siendo, pues tal vez, con un ojo clínico, viéndolo competir, en esas grandes competencias, del caballo costarricense, de paso, y todo lo que podemos ver, verdad, un caballo con todas las medidas, que uno, pues aspira, como dueño, y pues obviamente, su jinete, con su trabajo, como no, es un caballo, que se puede proyectar, muy bien, como representante, en la raza, compitiendo, en aires naturales, verdad, es un caballo, muy joven, por eso decía, que es un caballo, que tiene muy buena proyección, es un caballo, muy, de líneas, muy suaves, y es un caballo, muy varonil, este, a pesar de su corta edad, es un caballo, muy delineadito, en sus orejas, la, el perfil de cabeza, ese cuello arqueado, poderoso, una grupa amplia, redonda, y como lo dije anteriormente, es un caballo, con muy buena capacidad ósea, por esa razón, es un caballo, que, todavía está en formación, porque es un caballo muy joven, pero es un caballo, que va a desarrollar, muy posiblemente, una mayor capacidad, en cuanto a estructura, y en cuanto a músculo también. Bueno, agradecerte, Jorgito, y a nuestro amigo Humberto, por acompañarnos, y sigamos viendo más caballos, directamente, desde Ganadería El Limar. Amigas y amigos, de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández, y estoy aquí, para invitarle, a que sintonice, Punta Arena, su historia, y su gente, cada jueves, al ser las 8 de la noche, el espacio separado, para hablar, de los acontecimientos, importantes de Punta Arenas, y para resaltar, a hombres y mujeres, que con su actuar día a día, hacen grande, a nuestra provincia. Les habla, la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos, en su programa, Vida y Salud, todos los jueves, a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV, la forma diferente, de hacer radio. Ya para finalizar, con un cierre, un cierre de lujo, hoy, aquí, en ganadería, Elimar, César, Ávila, un gran amigo, un gran conocedor, de esto, yo creo, que hoy cerramos, aquí, con un cierre de lujo, donde nuestro amigo, Eliezer. Mira, espectacular, realmente, pues, agradecer, a doña Marcela, a don Eliezer, a Daniel, a todos sus colaboradores, esto que estamos viendo, es algo espectacular, en realidad, primero, porque es una familia, una familia preciosa, que nos abrió las puertas, de estar hoy, aquí, en las instalaciones, de Limar High School, y también, porque es espectacular, ver animales, de esta clase, y de esta categoría, y reunirlos todos, en un mismo momento, haciendo el ejercicio, y campeones, muchos de ellos, trotadores, repicadores, en realidad, es un momento, que le puede irisar la piel, a muchas personas, entre esos a mí, yo le voy a decir algo, desde este atardecer, en Nozara, de esta tierra bendita, como digo yo, Guanacaste, ver esto, cinco repicadores, padre, hijo, y jinetes, de la ganadería, yo creo que, es un lujo, tanto, para el público, que lo va a ver, para Hablemos de Caballos, y para todos, vea, solamente, ver al papá, al hijo, una familia tan bonita, y compartir, que nos abran las puertas, y de poderle enseñar, estos animales, de esta categoría, a tantas personas, al mismo tiempo, yo creo que, muy pocas veces, lo vivimos, Saldo. César, yo creo que esto es, usted que tiene ganaderías, usted que le gusta, le apasiona a los caballos, sabe lo que cuesta esto, sabe lo que se divierte esto, pero sabe, como ahorita, vemos a estos montados, lo que siente eso, lo que se siente, y la pasión, que se vive, en este momento, aquí. No, no, se iriza a uno la piel, y felicitar a don Eliezer, yo sé que él, esta es la primera etapa, de su proyecto, hemos estado, conversando, todas las noches, porque, el hombre está emocionado, quiere competir ahora, en caballos de ring, y yo creo que es una persona, que tiene mucho conocimiento, y mucho razonamiento, y sin duda alguna, creo que va a hacer las cosas bien, yo sé que en unos años, y no muy largo, en muy corto tiempo, lo vamos a ver, disfrutando, y alcanzando, logros importantes, en nuestra raza costarricense, de paso en juzgamiento, también. Es en lo personal, en lo que yo digo, es valorar, lo que es una persona, que le gusta, y sabe lo que es un caballo, repicador, lo que a muchos le gusta, lo que se vive, y lo que se está viviendo, hoy precisamente, en esta ganadería, palma, aquí, en Nozara, Guanacaste. No, es precioso, ver las posteriores, de todos esos animales, con esa capacidad, esa fuerza, ese pistoneo, son caballos espectaculares, felicitar de nuevo, a don Eliezer, en realidad, son caballos, que nos deseamos, cualquiera, tener en nuestras ganaderías, y así, lo ha demostrado, en los diferentes juzgamientos, donde han sido campeones, no hay mucho, que agregar a eso, o sea, están juzgados, y eso no se lo brinca a nadie, de verdad, entonces, pues ya, y no queda más que felicitarlo, y sentir emoción, de ver todo esto, yo creo que yo, no me puedo vivir, sin antes, de agradecerle al Dios Todopoderoso, que nos dio la oportunidad, a don Eliezer, a toda su familia, por haber estado, hoy, en esta ganadería, agradecerte a vos, saludar a tu papá, allá, Nicoya, para darle el cordial saludo, de todo el programa, hablemos de caballos y más, de ver esta belleza, bueno, sin palabras, sin palabras, los animales, mira, todavía siguen dándole, hasta que da orgullo, a ver que nuestra raza, costarricense de paso, puros animales, costarricenses de paso, es algo que, no podemos olvidar, aunque ahora, el Ibero, es una raza muy de moda, esto es una base, súper importante, y tiene un valor, grandísimo, por esa potencia, esa energía, y los que nos gustan, los topes, caballos como estos, los amamos, nunca van a pasar de moda, bueno, yo creo que esto, usted lo está viendo, y lo va a seguir viendo, en este subprograma, hablemos de caballos y más, ¡Gracias! Le lloré y le supliqué Pero no quiso escuchar mi sufrimiento Y ya ves, ya se fue Y con dos sellas de licor voy a arrancar Esto que te la digo aquí adentro Y ya se fue Después de compartir casi una hora con esta gran familia de a caballo Vamos llegando al fin de nuestro programa Mi amigo Aldo Sí, sin antes de agradecerle a Dios Y a toda esta gran familia Y principalmente a su propietario de Ganadería Elimar Por permitirnos estar hoy aquí en Nosara Eliezer, muchísimas gracias No Aldo y Kelda, con muchísimo gusto Creo que lo que hablamos al inicio Los caballos, aparte todo el tema de genética Todo el tema de lo que podemos estudiar de ellos Y disfrutar de ellos, está la parte de amistad Hoy aquí complementamos con este montón de amigos Si están aquí es por alguna razón Personas de San José De Guanacaste, de Liberia, de Nicoya Muchísimo, muy agradecido Espero que hayan disfrutado Que las cosas que hicimos nuevas hayan gustado Y que todos en casa lo hayan disfrutado Así que amigos televidentes Próximo sábado por Cabletica Canal 815 Digital Alta Visión, Canal 110 Y por supuesto Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica Los esperamos a un nuevo programa ¡Hablemos de caballos y más! ¡Hablemos de caballos!